Las rejas no matan, Tomás Méndez Sosa, si hasta en mi propia cara, coqueteabas mi vida, que serán mis espaldas, y yo preso por ti, unos guardias me han dicho, que ya tú andas perdida, y que ya ni te acuerdas, lo que hiciste de mí, que rumbo tomás de mi vida, que puerta a tu paso se abrió, que luna te espera angustiada, oyendo tu nombre, oyendo mi voz, que labios te cierran los ojos, los ojos que a besos cerren, auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero si tu maldito querer, las rejas no matan, con Luis Alonso.